En instantes, las noticias municipales. Con la finalidad de mejorar el acceso al nuevo subcentro de salud que está ubicado en el sector del Bypass, el GAT municipal de Chone, liderado por el alcalde Dayton Alcibar Alcibar, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizan trabajos de colocación de material base y subbase, los mismos que una vez compactados, ayudarán a dar un mejor ingreso al lugar. Remigio Ponce, concejal de Chone, nos habló del compromiso que como municipio están cumpliendo. Estamos en este momento viendo que se está trabajando y esto va en beneficio de la ciudadanía. Es el compromiso de la alcaldía, del doctor Dayton Alcibar, de hacer este acceso, este ingreso por este medio de aquí, para darle mucho más factibilidad y determinación a todos los que van a utilizar este subcentro, que en poco tiempo, entiendo, estaría ya atendiendo a Chone. Además, en el sector de las Dos Bocas del Bergel, actualmente, se está trabajando en la nueva transición, o pozo profundo, que servirá para recibir las aguas residuales que luego serán transmitidas hasta la nueva estación de bombeo, que en la actualidad lleva un avance del 80%. Así lo señaló Mariana Buenaventura, directora de Obras Públicas, quien nos habló de los problemas que se habían suscitado en ese sector. Hubo problemas en las excavaciones, el nivel freático, la desestabilización de los taludes, no nos permitía seguir excavando para llegar a la estación de bombeo del Bergel con una profundidad de 8 o 9 metros, porque esto en la vía de Carlos Concha, que es que ya se instaló este alcantarillado, pues nosotros no podíamos llegar a esas profundidades porque nos causaba muchos inconvenientes. En ese sentido, se hizo un rediseño y actualmente estamos trabajando en la nueva transición, en la nueva prácticamente pozo profundo que se hará para recibir las aguas, captar y con bombeo poder transmitir el agua a la otra estación. Este fue su microinformativo municipal.